Page number 14. This is the exam. Start. This is a new doll. New doll. Veis que la etiqueta está nueva. New doll. Small pink teddy. Small pink teddy. Small ball. Small ball. Es una pelota pequeña. Ahora, le decimos los colores. Small green ball. ¿Qué le pasa a esa flauta? Está vieja. Old recorder. Orange y cuarta. Escucha. Solo hay uno. Solo hay uno. ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir? No sabemos si es viejo? Es nuevo. ¿El viejo o nuevo? Es nuevo. Es orange. Sí señorita. Orange. Escucha. Orange. Escucha. Bike. Bike. There is only one bike. Solo. Solo hay. Solo hay una bici. Solo hay una bici. Así que vamos a decir su color. Purple bike. Purple bike. En inglés siempre decimos primero el adjetivo. Primero el color, la forma. Si es nueva vieja. Purple bike. Purple bike. This is a snake. Snake. Una serpiente. ¿Qué? Big teddy. Big teddy. ¿Y de qué color es? ¿Marrón o qué color es? Que no es color. Solo uno que lo escucha. ¿Ora? ¿Ora? Brown. The big. Brown teddy. The big. Brown teddy. The big. Brown teddy. Ojito. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puzzle. 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 Puzz Es pequeño y está nuevo, o está saliendo de la caja. The new, purple, small car. The new, purple, small car. El coche, el coche que está nuevo y es pequeño y encima es morado. Escalera, upstairs, o ladder. I think that it's ladder. Snake. Sí. ¿Esto qué es? Sit down, sit down. ¿Puedes apuntar el coco? ¿Puedes apuntar el coco? Bueno, entonces porque te pones a saludar y todo eso. Escucha, cuando uno tiene ganas de hacer pipí, tengo ganas de hacer pipí y no puedo pensar en saludar. Si te digo que sí y te pones a saludar el compañero, yo pienso que no tienes ganas. ¿Tienes ganas? ¿Puedes apuntar el coco? Te pones. Venga. Venga. La ha ido. No, 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 no. Ah, vale, vale. Tú ahora después. Seguimos. ¿Puedo ir a la mano? No. Recuerda. 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 ¿Qué le pasa? Que esta va a la... Nueva y en roja. Red. The new. Red. Recuerda. Todo el mundo. The new. Red. Recuerda. El siguiente. Yo ya me callo. El siguiente. Yo ya me callo. Recuerda. Recuerda. ¿Qué es eso? ¿Cas? 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 Eh, pero que... Eh... ¿Cómo es este coche? ¿Cómo es? Piénsalo. ¡Bien! ¡Oil! ¡De O-L-K! ¡Ca! ¿Pero podemos decir algún adjetivo más de él? ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De! ¡De B! ¡O-L-K! ¡Y también el hielo! ¡Oil! ¡Yeloo! 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 Music note. Music note. Music note. The small... The small... ¿Qué es eso? ¿Qué? Puzzle. The small puzzle. The small puzzle. Yo ya me callo. No quiero decir nada más. Ya estoy cansado. Ahora, os toca a vosotros. ¿Qué es eso? Ball pick. Ball pick, ¿no? Big ball. Hemos dicho que va al revés. Big ball. En español diríamos pelota grande. Pero en inglés es al revés. Sería... The big... The big ball. The big ball. The big ball. Y ahora, ¿qué es eso? Un perrito. All... 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 Muy bien. The old doll. Muy bien. The old doll. Da usted. Finish. Finish. Lo pego y al menos. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¡Fácil! ¡Hasta luego! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil!